Hola a todos, en este vídeo veremos la conexión, funcionamiento, y vistas bajo el microscopio, de los diodos LED RGB automáticos, comenzamos. Aquí tenemos un diodo LED RGB automático, también conocido como LED Camaleón. Es un LED normal y corriente, sirven para emitir luz, en este caso, este tipo de LED, contienen en su interior tres diodos LED en miniatura, uno de color rojo, otro de color verde, y el último de color azul. De ahí viene su nombre, llamado RGB, del inglés, red, green, y blue. La característica más importante de este tipo de LED es su fabricación, están fabricados con un microchip interno, que es el encargado de generar la intermitencia de los LED que llevan en el interior. De ahí viene su nombre, llamados LED automáticos. El encapsulado puede ser transparente o difuso. Ahora los veremos bajo el microscopio. Bien, vamos a identificar las partes que tiene un diodo LED RGB automático. Esto de aquí es el ánodo del LED, es decir, es la patilla positiva del diodo LED. Y este de aquí, es el cátodo del LED, es decir, es la patilla negativa del diodo LED. El encapsulado, en este caso es transparente, es lo que envuelve al LED, normalmente suele ser una resina epoxi. Si observamos más al detalle, nos encontraremos con estos cables ultrafinos, se les llama ahí los conductores, y son los que conducen el voltaje entre los LED y el microchip, a simple vista son casi imposibles de ver. Esto de aquí son los 3 diodos LED y su cableado, ahora los veremos desde otra perspectiva. Por último, nos queda ver el microchip, es este de aquí, y se encarga de generar la intermitencia de los 3 diodos LED. Bien, pasemos a verlo desde arriba. Observándolo desde arriba, podemos diferenciar claramente todos los componentes internos del diodo LED. El microchip, los hilos conductores, los 3 diodos LED, y por último, la cavidad reflectante, que consiste en reflejar la luz emitida por el LED. La construcción de estos diodos LED, son una auténtica obra maestra, pensar que todos estos componentes están soldados en una superficie de menos de 5 milímetros. ¿Qué diferencias podemos encontrar con otros LED? A simple vista, solo bebemos una, y eso observando al chip interno. Todo lo demás, como por ejemplo, el tamaño, sus patillas, su conexión, etc. Es exactamente igual. Existen dos tipos de LED RGB automáticos. El primer tipo, son conocidos como, flash slow, es decir, destello lento, los diodos LED internos se encienden en secuencia lentamente. Aquí os dejo el vídeo de su funcionamiento. Este vídeo, es uno de los mejores que podrás ver en YouTube. Dale un buen me gusta, y suscríbete al canal. Bien, aquí tenemos el segundo tipo, son conocidos como, flash fast, es decir, destello rápido. Los diodos LED internos se encienden en secuencia rápidamente. Aquí os dejo el vídeo de su funcionamiento. Ya sabemos cómo funcionan y qué tipos de diodos LED RGB automáticos existen. Ya solo nos queda ver cómo se conectan. Para ello vamos a ver la prueba real. Bien, he conectado los diodos LED RGB automáticos a tres voltajes diferentes. Para conectarlo a 3 voltios, no es necesario conectarle ninguna resistencia, ya que es su tensión de funcionamiento. Si lo queremos conectar a 5 voltios, es necesario conectarle una resistencia de 100 ohmios para no quemarlo. Y por último, para conectarlo a 12 voltios necesitaremos conectarle una resistencia de 470 ohmios como mínimo, de esta manera tendremos los diodos LED protegidos, así nunca se fundirán. Este vídeo me llevó tiempo y dedicación en crearlo, si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por apoyar Electronica LED. Seguimos adelante. ¡Gracias!